muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues cuatro minutillos faltan para la final de champions final que como ya dije pintaba incluso más fácil que la semifinal pero claro la semifinal era fuerte al final ha pasado el que había ganado la ida 3 a 2 ha pasado ya ves tú en los penaltis por lo tanto el máximo goleador pues ya es mío porque éste con quien yo juego la final es que no tiene ni siquiera un goleador aquí así que julián ya es más en un goleador d de la liga élite oye que no viene nada mal que son 30 descansos y un 30 por ciento de disparo me quita un 30 por ciento es un 2% en el general que me quita tener que subir eso la temporada que viene la final no debería de tener mucho problema 163 130 y como veis 127 o sea le ganó en las tres líneas que acabo de empatar en asociación un partido que la verdad es que el rival era superior a mí en todas partes y daros cuenta de que los datos el partido ha estado igualado a pesar de que me saca pues me saca porcentaje en defensa en el centro del campo no en defensa y en el centro del campo no mucho y en ataque sí que me saca más pero vamos que me supera en todo y aún así bueno pues los goles han entrado bien me he llegado a ir poniendo o se ha llegado a ir perdiendo 31 pero luego con tres goles he llegado a darle la vuelta y ponerme 43 y luego en la siguiente jugada me ha empatado pero como veis mira luis guti julián luis y julián o sea yo sigo jugando sin delantero de hecho el cambio que ha hecho en el 84 ha sido marce por él por el otro delantero porque es que da igual es que juego sin delantero llevo varias temporadas jugando ya con un jugador menos porque es que mi delantero como no tener absolutamente nada es de verdad lamentable pero es lo que hay es que no me queda hasta que llegue jordi es que no me queda otra cosa que hacer y la vuelta pues la vuelta la tenemos difícil porque vamos ganando por 12 puntos pero ellos han hecho cambios para la vuelta y la verdad es que claro este por ejemplo lo va a tener muy difícil jordi no jordi lo tiene muy fácil porque han puesto uno de los de los bajos se lo han puesto a él así que jordi sería una victoria gabriel pues la cosa va a estar muy igualada puede sacar algo porque en ataque de saca mucho a su rival oscar también está bastante igualado enrique está también muy igualado aunque bueno puede llegar a sacar y el mío pues es el mismo partido así que podemos pasar sí pero también podemos perder porque apenas ellos tengan un poquito de suerte apenas ellos tengan un poquito de suerte en los partidos se pueden llevar 45 bien por cierto suerte como la que yo bueno he tenido a medias he tenido que comprar para poner los estilos para la final estaba ya en creo que en la cuarta pantalla que eran los morados con la tercera no se estaba ya en lo de los morados y sólo tenía un disparo hecho en la pantalla de los morados y era el de 200 uno de 200 o de 300 o sea que me quedaban todos los fuertes de 6500 el de 3600 o 3500 y el de 1500 me quedaban todos los buenos pues he comprado dos disparos y con los dos disparos he sacado los ocho maletines morados y la pelota para pasar de nivel digo vaya tela es que al final tú ves eso y dices qué posibilidades hay de en un panel libre acertar con dos disparos los ocho morados y la pelota para pasar de pantalla las posibilidades son ridículas bueno pues claro hay tantas cosas así en el juego que al final dicen mira esto y he tenido que comprar otros dos así que al final me he tenido que gastar 60 tokens y sí que es verdad que con los otros dos he conseguido sacar el de 6500 y por eso tengo tantos estilos pero claro las posibilidades de sacar de no sacar absolutamente ni un punto con dos disparos en un panel completamente vacío es que eran muy bajas pero bueno merece la pena hoy este ha entrado al partido y además tiene dos tipos apoyándole y mi equipo además ha salido en plan vamos a fallar lo todo porque así es mucho más divertido a ver si ésta ya es un penalti y y marce no lo falla ha dado en el palo bueno 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 ahí va fernando luis parece que el partido va a ser un monólogo de ataques mira 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 o le hay o le hay el marce en su última final con el equipo y pintaba así pintaba así encima con los estilos potenciados el rival no tiene ninguno esto va a ser falta bueno pues me voy al descanso 7199 aumento más el ya ves tú un tiro total y cero a puerta y yo 15 y 10 esto es bueno pues me voy al descanso 7199 aumento más el ya ves tú un tiro total y cero a puerta y yo 15 y 10 esto es una final de las que se disfruta así pasando por encima del rival no sé por qué otra vez se me ha quitado la foto de esta cuenta la otra vez se me quitó del primer equipo ahora se me ha quitado de esta vuelta y hoy otra vez se ha amanecido el juego con problemas en los descansos en la mayoría de las multis he tenido que cambiar los terminales por qué se me habían desactivado automáticamente todos los todos los anuncios y no podía ni hacer las bonificaciones con el por dos ni nada por el estilo esto de vez en cuando hacen algo tocan algo que estropean el tema de los anuncios y hombre pues es molesto es molesto es que depende de la publicidad para poder mantener las cuentas y que pase una vez cada un par de años pues dice bueno es un es un fastidio pero que te esté pasando cada tres o cuatro temporadas que se te estropee el tema de la publicidad es problemático es problemático uno ya no sabe si lo están haciendo a propósito o si simplemente es que son un poco inútiles bueno pues allá va fernando luis julián otra vez luis luis que se lo cargan volumen y hallaba marce luis bueno pues metemos aquí a este hombre Y Luis que se va en camilla Quejándose Y sin haber podido marcar en la final Sin haber podido marcar Si, ha marcado Marcelo dos goles Bueno, pues al final, mira, ha empezado el partido muy fuerte Lo que pasa es que, como él, eso que fuera de juego es Eso no es fuera de juego ni de coña Lo que pasa es que como todo el rato ha estado atacando mi equipo Pues realmente, aunque no haya marcado Ahora sí que podría ser gol esto Mira, el sustituto de Luis Aunque no haya marcado Pero claro, es que he estado atacando todo el rato yo Es que él no ha tenido ni la más mínima opción Es que lleva dos tiros en total Allá va Enrique Enrique, para Julián Julián que va a centrar Fernando Vamos, Fernando Uy Uy, 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 que cerca Y esto que se va a acabar pues con un 3-0 Y se viene el cuarteto Se viene el cuarteto No sé quién ha ganado la otra competición Pero vamos a imaginarnos que no va a ser un equipo muy fuerte Que de vez en cuando sorprenden, ¿eh? Porque de vez en cuando Lo que pasa es que ahora ya menos Porque como ya no se puede bajar de la Champions a la Super League Ahora ya tiene que ser un equipo que esté en esa competición Desde el principio Pues ya parece Mira, hoy sí que sale la celebración Ya parece complicado Que... Ostras, el nuevo El cedido es el que ha levantado la copa Tremendo Uy Alineación Quería ver Mira, Marce, el jugador del partido Vale, vamos a ver quién es El posible ganador de la Liga de Oro Bien, pero Casi, casi, casi Que se puede decir Que a menos que el juego haga algo raro Esto es cuarteto para mí Porque muy mal Se tendría que dar la Supercopa Para ganar Para que uno de estos me gane Y... La Liga, hombre La Liga Ayer El Bora Ganó 3-6 Y yo gané 0-5 Así que le saqué Dos goles más Porque él ganó de 3 Y yo gané de 5 Le saqué dos goles más Quedan dos partidos Hoy A ver a ver a las 10 y 18 Que faltan unos minutos Como queda con este Si hoy consigo mantener la diferencia Ganando yo por la misma cantidad de goles A este Mañana en nuestro partido Pues hombre Son 18 goles Me tendría que ganar 10-0 10-0 Yo no digo que no me gane Pero Ahora sí que me he dado cuenta De que esto está roto definitivamente Yo no digo que no gane Pero 10-0 no me va a ganar O sea 10-0 sería el Peor partido que he jugado En mucho tiempo Llevo 7 goles en contra En toda la Liga No me va a meter 10 Y... Y eso ya sería la Liga para mí Y Cuarteto Y de todas maneras Tengo fe en que mañana no No perderé Y esto Mira en el cuarto ¿Veis? Pues Nada más tenía este de 100 El de 100 era el que tenía desbloqueado Pues he comprado dos tiros Y me han salido Los 8 Máritines morados Y la pelota Y luego he tenido que comprar Otros dos Y ya me han salido Los 6.500 Y el de 300 Y se va a que ver 60 tokens Ahí tirados Pero bueno Por lo menos he sacado el de 6.500 Habría sido peor Si luego con los otros dos Hubiera sacado 300 Y otro 100 Por lo menos el de 6.500 Oye De algo me ha servido En fin Pues Nada Que esta noche Si que nos vemos en el directo Que esta noche Tengo partido contra este Y tengo también un partido Del primer equipo A las 9 y media Que el primer equipo Ya es campeón de liga Así que ya Es un partido tranquilo A ver Como nos va En la Asociación del primer equipo Porque es así Que nos ha salido Nos ha salido Una eliminatoria Difícil En fin Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y esta noche Nos vemos en el directo Hasta luego ¡Gracias!